Estamos aquí, aquí está la casta Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer Sabe que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Cuando salgo en las noches a llorar mi locura y a juntar a la luna Lo que hiciste de mí, y abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el loco, ¿por qué no puedes decir? La verdad sí estoy loco, pero loco por ti Loco, debo estar loco, debo estar loco, debo estar loco Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco soñando en tu querer Saben que estoy enamorado, así desesperado, que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches a llorar mi locura y a juntar a la luna Lo que hiciste de mí, y abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas del oscuro jardín Si me llaman el loco, ¿por qué no puedes decir? La verdad sí estoy loco, pero loco por ti Loco, debo estar loco, debo estar loco Loco, debo estar loco, loco, debo estar loco, loco, debo estar loco, loco Oh, 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 oh Gracias.